¡Adiós perros! Ya apúrate, güey, ya te quedo en más poquito tiempo Es que tú no echas la caña, güey, por favor Mándale ¿Puedes dejar de grabar, por favor? Eh, sí, ¿no está permitido o no? No, no está permitido Ah, ok, bueno, sí, está bien Ándale, güey Ya no podemos grabar, güey ¿No está? No, 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 yo voy a seguir agarrando Sí, 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 agarrando Amigos, pues aquí estamos en el noticiero Medianero, en hora 8 El día de hoy les traigo una noticia más relevante Para todos ustedes ¡Corten! ¿Entonces? Hora 8 noticia ¿Hora 8 qué? Hora 8 noticia Aquí andamos todos lisiados todavía Este, aquí estamos ahorita en un estudio Porque el día de hoy grabamos un video ¿Épico o no? Sí, épico Ay, mate, no puedo andar mucho trabajando, güey, güey Fue épico porque mostramos todos los videos Son épicos, güey, aquí con nosotros Eh, güey, ahorita te tengo una sorpresa Te voy a llevar a No, ya conozco tu pinche sorpresa No, neta, güey, neta Te tengo una sorpresa en Chile, güey Así me dijiste Una sorpresa paseando en un racing Y mira Lo que pasa es que este güey Mañana cumpleaños, pues Y lo llevo Lo llevo a darle una sorpresa Es algo que no quería que supieras todavía Pero pues ya lo estoy diciendo aquí en el video, güey Eh, güey, por el que dijiste Mañana cumpleaños Pues ya para cuando salga el video Ya va a ser como que 37 de diciembre Pues para que te felicites de perdida Aquí en esta, en esta, en esta, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Güey, por qué no te endereza, güey, por qué no te endereza ¿Cómo, cómo, cómo se le llama así en esta sala? Chroma, Chroma Cay No, pero en este cuarto ¿Croma, cuarto Chroma Cay? ¿Cómo, cómo? ¿Cuarto verde? No, pero, pero así por ejemplo Aquí es una sala y es otra, ¿cómo se le llama? A ver, es, aquí Aquí es donde nosotros grabamos ahorita, ¿no? Sí, este set es el de, el de Chroma Cay Algo así De, 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 sepichuricho Algo así Pero bueno, este es un, este es un set Ajá Aquí afuera está otro, güey Aquí está otro, aquí es donde está afuera Ah, güey Imagínate dando las noticias ahí, güey En la mañana tuvo que tener su programa, güey Yo doy el clima Ajá Oye, me entiendo, es totalmente rodeado Con el soletito Más o menos ¿Aquí? Aquí es otro Uno que... Acá de este lado está otro set, güey De este lado Sí, ajá Acá, pues hace poquito Nos invitaron Ah, es cierto, güey Hace poquito venimos Hace poquito venimos acá, de este lado Pero estos son dos sets diferentes, mira Este es uno Sí, que si pone para acá es un set Si pone para acá No, este es un set Y ya Nos salimos del cuarto Y lo metemos al otro Aquí está el lado Ah, güey, pero está chilo, güey No, esta Ya, en serio, güey Está bien equipado para Quien quiera iniciar No sé, su programa O hacer un anuncio Ellos cuentan con todo Todo, todo tipo Producción Y marketing Aquí En Código Estudio La neta Aquí vamos a dejar las redes Para que Para que se jalen Y si quieren información Oye ¿Qué onda? Camina derecho, güey No puedo, güey A veces siento que estoy Viendo a un pinche zombie De Walking Dead A la verdad Bueno, amigo Pues Este Síganme en este video Porque ahorita Te voy a llevar a tu sorpresa, güey ¿Qué sorpresa? ¿Me llevo a la rata o qué? No, a otra cosa más chila, güey Así que Jalados Vamos ¿Sabes para qué te traigo aquí, güey? Contigo yo estoy feliz Andas muy enamorado ahora, resulta ¿Eh, güey? ¿Por qué, güey? ¿Qué estás planeando, güey? ¿Sabes para qué te traigo para acá, güey? No sé Para alguna mamá Mira, güey Te traigo, güey Porque te quedo de un regalo, güey Por tu cumpleaños Es, güey, qué machismo Mira el papadón, ¿me da, güey? ¿O sí? ¿Qué? Mira la verdad Todo lisiado Bueno, te traigo, güey Porque te quiero dar un regalo, güey Porque ya va a ser tu cumpleaños ¿Qué? ¿Por qué? Ay, no, no, no te puedo dar un regalo, güey Ahorita nos vamos a meter a forum, amigos Este Vamos a meternos aquí a unas tiendas Yo les voy a escoger A qué tienda se quiere meter este güey A comprarse Pues no sé, güey Te voy a dar ¿Qué te gusta? Unos 10 minutos ¿Para qué? Para que agarres toda la ropa que tú quieras, güey 10 minutos, güey Te voy a dar En 10 minutos La ropa que tú quieras Pero aclarando, güey Así como estás Te la tienes que medir rápido, güey Así que te quedes, güey Con que te alcance a entrar Nomás la pura cabecilla, güey No mames No lo voy a hacer, güey No voy a agarrar ni una playera A la bestia, güey Inténtalo, güey Capaz si agarras de perdido Imagínate que agarras 10 cambios, güey Sí, voy a agarrar 10 comandos tan buenos y sanos Para meter la mano y el cuello O de eso se trata, güey Vamos a ver si puedes cumplir el reto Si no, pues ahorita a ver qué se nos ocurre Pero son 10 minutos, así que Dale, ¿cómo no me ofreciste este rejalo cuando andaba bueno y sanos, güey? Y me quieres traje de donde madre No, pero yo sé que sí Sí te vas a meter más ching con ganas, güey, ahorita Te agarras ropilla Como agarra un puño de ropa ya en la casa me la mido Así que pues sigue viendo, amigo, porque A ver cómo se pone este video ¿De neta, de neta? Sí, güey, neta 10 minutos Lo que alcanzas a agarrar, güey Pero te la tienes que medir, mínimo que te entre un brazo Que te entre la cabeza, güey Sí, me va detrás Sí, sí Vamos, pues, jalados Pues ahí vas, ahí vas, ahí vas ¿Cómo vas? Baja la cámara, porque dándose de pedo ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Eh, llevo una playera y un suéter, apenas ¿Pero todavía me falta? Eh, a ver, güey, cuánto, ya me estás pesando decirte que sí, güey Tú dijiste, güey ¿Qué quieres entretener para...? Oye, José, ya llevas mil pesos nomás en una playera y un de este, güey ¿Cómo dijiste? ¿Y tú me trajiste para acá? Hijo de la, ya me estaba arrepintiéndola ¿No puedo agarrar tenis? Dije ropa nomás, güey Yo me estoy arrepintiéndola 700 pesos Yo me estoy arrepintiendo, güey, la neta, güey Güey, no te sacales tantas, güey Esa es el señor Anda en chinga buscando ropa ¿Cómo vamos? Vas bien, vas bien ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevas apenas un minuto y medio Dos minutos y medio, güey Te quedan siete minutos, güey, no? No, güey, la neta con una mano es un pedo, güey Ni modo, güey, tienes que ir a la manera No, con eso está bien Ya le quieren hacer el paro por allá Siete y medio, güey Ah, no, seis y medio te quedan No me presiones Eh, güey, debería ayudarme, güey ¿Qué, güey? A ver la talla, perdida Güey, no mames, güey Eh, güey, te estás pasando de lanza, güey Ya con la ropa, ¿no? Aquí, en estas tres cosas Ya llevan mil seiscientos, güey Eh, no te veo, llorón Para eso me das tiempo, güey Para estar aquí enfadando Vete a ver qué haces, güey Déjame, ya que se cumple el tiempo, vienes Sí, güey Estoy bien concentrado Le di chance de que mirara Cuál es la ropa que le va a quedar Le dije, no, pues no te la midas Porque, pues, yo sé que iba a batallar, pues, pero Pues a mover, a mover Que tonto agarra, ya me está pesando, güey A tomar, ¿y esa sábana? A mí me gusta ese estilo de ropa, güey A ver, ¿qué más, qué más? Como hombre, ¿creesiste, güey? Siento que perdí mucho tiempo allí Sí, ya sé Está bien perros, está bien Y apúrate, güey, ya te quedo un poquito de tiempo Es que estamos en las tallas, por favor ¿Mande? Sí, puede, la talla, por favor Eh, sí, ¿no está permitido o no? No, no está permitido Ah, ok, bueno Sí, está bien Ándale Ya no podemos grabar, güey ¿No está? No, no, no Pues yo voy a seguir agarrando Sí, tú sí agarrando Amigo, pues ya salimos de aquí de Forum Como se pueden dar cuenta, no nos dejaron grabar De hecho, estamos Ay, güey, es que no puedo hacer mucho la mano, güey Estamos grabando también adentro de Forum Y no sé cómo que nos pusieron de volada Sí, pues es que todos los guardias están comunicados por radio, pues Y yo, no, pues eso están grabando Son, ¿cómo dijo? No, que no nos identifiquen Son dos lisiados, dijeron Dos traen collarín Como que está de moda para allá cuando viven ellos Y andan grabando Pero sí logré salir con algo Salir con algo, eh, costal Trae algo, eh, costal No se compró muchas cosas, o sea, sí Eh, güey, es que tú también eres bien Eres mañoso, eh Ese tipo de cosas ¿Por qué, güey? Porque estás viendo cómo ando Y me dices Te doy 10 minutos para que agarre lo que quieras Y que no sé qué Y mídetelo Y la chingada Y, güey, ¿cómo ando, güey? Aparte que andaba en chinga Agarraba las cosas No me quedaban Unas no me las pude medir Porque estaba muy apretada De hecho te dolió el cuello El cuello Me lastimé, la neta Pero, pues Sí salieron como unos Dos, tres cambios, eh Ya llegamos aquí a la casa del Cristian Y, pues Espero que os haya gustado este video Yo sé que no es lo que muchos esperan Porque nosotros normalmente Pues somos bien de madroso Andamos haciendo cosas aquí Y cosas allá Y, pues, un video tranquilón Espero lo podien De perdida ahí Dejando sus likes Su comentario Y, pues, digan si se lo merece, pues O digan ahí Comenten ahí Qué tanto se lo merece Oye, güey ¿Cuánto gastaste entonces, güey? Pero, ¿para qué quieres saber? ¿Me vas a pagar o qué? Sí, no más Queremos ver ¿Cuánto gastaste? No, pues Ahí gasté como 300 pesos Gasté Se amamos ¿Cuánto gastaste? No, pa Qué chido Quieres saber, hombre Eh, carmicia de la virca Eh, no ¿Quieres saber cuánto? La cosa como se regalan No se dice cuánto, güey Porque cuando se dice Ya está sacando en cara, pues Toma tu merca No, amigo, pues antes de despedir el video Quiero agradecerle a este güey Porque, pues Este video Sí me gustó No, güey No, no, no Tuvo chile Porque, pues, este güey Me hizo un regalo a Mino Y algo, algo perro No lo esperaba, la neta Pero, pues Gracias a este vato Ni tu cumple Ni tu cumple también, güey Ay, mire A ver que me regalas Pues eso lo hice ¿Por qué se lo hiciste la verga? Ah, porque Te voy a llevar al 8 Y te voy a dar 5 minutos Te agarres lo que te Te chingales Eh, pero yo voy a estar mejor, güey Acuérdate, güey Es cierto, güey Yo te voy a llevar A ver cuenta que yo Él cumple Tú cumples años el 20, güey Yo cumplo años el 20 Noviembre Y yo cumplo el 28 Entonces yo le llevo 8 días de diferencia Porque si yo tengo 8 días Para sanarme bien, pues Y él todavía no Es cierto, güey Así que Ponte tu lucha con lo que me quieres regalar, güey A lo mejor para ese día Yo voy a poder correr, güey Lo voy a pensar bien Lo voy a pensar bien Sí, sí Y ya te digo Bueno, amigo Pues sin más que decirle Espero que les haya gustado este video No se olviden de dejar su like Su comentario Si aún no lo has hecho Y pues suscríbete a este canal también ¿Algo que quieras agregar, güey? Sí, güey Nomás al salir, güey Le dices a la guardia Que está en la caseta Aquí, en la privada Que te abra, güey Como que no te va a querer dejar salir, güey Nos vemos en un próximo video Vamos a ver